i hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción bien hoy el personaje que hemos elegido es el doctor judo bien antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien el doctor juego es una serie de televisión británica de ciencia ficción producida por la bbc está dividida en dos etapas y tenemos como la serie clásica que fue emitida entre 1963 y 1989 y la serie moderna iniciada en 2005 que continúa emitiéndose en la actualidad también forma parte de esa serie una película de 1996 bien la serie narra las aventuras de un señor del tiempo como conocido como el doctor que explora el universo en su tardis que es una nave espacial con conciencia propia capaz de viajar a través del tiempo y el espacio por fuera aparece una cabina de policía azul crear un elemento común en las calles del reino unido cuando la serie comenzó en 1963 el doctor se enfrenta a una variedad de enemigos mientras salva civilizaciones y visita tanto el pasado como el futuro ayudando a gente común y corrigiendo injusticias bien la historia como tal comienza en londres en el año 1963 donde dos profesores del instituto colgill ayán chesterton y barbara wright están extrañados por el comportamiento de una alumna como un susan foreman que parece mostrado mostrar conocimientos más allá de los que una chica de 15 años como ella debería tener a la vez que muestra una extraña torpeza absoluta en otras materias que contrasta con esas aparentes dotes intelectuales que posee susan que vive con su abuelo se niega que su profesora la visite en su casa para hablar con él ya que su abuelo no soporta a los extraños este personaje del abuelo sería el primer doctor dentro de la serie bien podemos hacer como dos etapas de lo que es el propio doctor ju porque tenemos la primera etapa la clásica y luego la segunda en el siglo 21 donde tenemos unos doctores ya más adaptados a las nuevas generaciones bien el personaje del doctor me existe como se ha hecho desde los años 60 y en el tiempo de la tierra y a día de hoy aún no se sabe su nombre el doctor es un apodo que escogió porque es un juramento de nobleza lo único que sabe hasta ahora del doctor es que se trata de un viejero alienígena excéntrico de gran inteligencia que lucha contra la injusticia mientras que explora el tiempo y el espacio en una nave denominada o nave o cabina telefónica denominada tardis que son las siglas de time and relative dimension in space tiempo y dimensión relativo en el space la tardis es mucho más grande en su interior que en su exterior debido 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 a un fallo crónico en su sistema de mimetización mantiene la forma de cabina de policía de la década de 1960 es de color azul y tiene dos puertas otro de los objetos siempre relacionados con el doctor es el destornillador sólido cuya preferencia frente a un arma de fuego reafirma el sentido pacifista del doctor esto le sirve para abrir y cerrar puertas escanear sistemas informáticos o aparatos eléctricos analizar materia recoger datos rastrear formas de vida etcétera se sabe que el doctor nació en el planeta gallifrey y que después de ahí tuvo que huir después de una serie de desafortunados hechos al transcurrir la serie no sólo cambió la personalidad irascible y algo siniestra del doctor a una figura más compasiva ingeniosa y excéntrica sino que finalmente se reveló que él es un señor del tiempo como se ha hecho el planeta gallifrey un señor del tiempo el doctor tiene que la capacidad de regenerar su cuerpo cuando está cerca de la muerte el recurso que permite cambiar al actor protagonista cuando éste no puede o no quiere seguir en la serie el doctor como todos los señores del tiempo tiene un máximo 12 regeneraciones 13 encarnaciones y se supone que ya ha realizado este proceso al menos en 12 ocasiones sin contar al doctor de la guerra cuando el décimo doctor se regeneró en sí mismo y cuando consiguió un ciclo de nuevas regeneraciones completos cada nueva la encarnación tenía su propia personalidad gustos y habilidades bien como les he dicho en este caso llevamos ya 13 doctores y les voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo en una tarjeta donde pueden ver los 13 para que donde ya explico un poco cómo son todos bien a lo largo de la serie se han hecho revelaciones controvertidas sobre el doctor se sugiere ambiguamente que el primer doctor no puede haber sido la primera encarnación del doctor aunque durante más adelante esto ya se aclara que sí que es verdad que es el primer doctor durante la época del séptimo doctor se insinuó que el doctor era más que un señor del tiempo ordinario y en la película de 1996 se reveló que el doctor era medio humano por su parte materna algo que no se volvió a mencionar en la serie moderna en el primer episodio de la serie en 1963 a nerd y chai se muestra el doctor tiene una nieta y en temez la de 2006 y la hija del doctor 2008 el doctor menciona que una vez fue padre la serie de 2005 reveló que el noveno doctor era el único señor del tiempo superviviente conocido y su planeta natal había sido destruido en la guerra del tiempo entre los daleks y los señores del tiempo en el especial el fin del tiempo emitido en navidad 2009 interpretado por david tenans dice que en realidad su planeta no fue destruido y que el resto de señores del tiempo no están muertos sino atrapados en un bucle temporal cuando se desató la guerra del tiempo de ahí no puede entrar ni salir nada y el doctor es el único señor del tiempo quedó fuera de ese bucle temporal y se puede mover con total libertad por el universo pero desde la guerra no ha vuelto a ver a nadie en su especie con la excepción de la en el especial del 50 aniversario el día del doctor se reveló la realidad sobre gallifrey que no fue destruido sino que en el último momento del undécimo doctor cambió el pasado y salvó gallifrey encerrándolo en un punto desconocido del espacio y el tiempo gracias a una opción conjunta de las 13 encarnaciones del doctor y sus respectivas tardis sin embargo el desfase de líneas temporales que provocó esta acción hizo que el doctor de la guerra al regresar a la tarde sin su propia línea temporal olvidará todo lo sucedido y se plasmará en su mente la línea temporal alternativa en la que destruyó gallifrey y este recuerdo se transmitió a las encarnaciones posteriores por su parte el décimo doctor también olvidó lo sucedido por lo que el undécimo siguió sin conservar el recuerdo de la realidad hasta el momento en que viviría en persona lo sucedido esta vez reteniéndolo en su mente al formar parte de su propia línea temporal bien al poder regenerarse cada vez que su cuerpo en el que estaba a morir bien se empieza a usar el término regeneración a partir del tercer doctor ya que el primer de lo lo describe como una renovación y el segundo como un cambio de apariencia como la historia del doctor se estableció que sólo se podían regenerar 12 veces esto se topó con un problema y era el momento en el que el doctor se tuviera que regenerar por última vez pero en el episodio de time of doctor de 2013 muestran al doctor adquiriendo un nuevo ciclo de regeneraciones empezando por el doceavo doctor debido a que el once es un producto de la última reencarnación del doctor original y en el doceavo no en el número 13 que es el que está ahora pues el doctor pasa a ser una encarga encarnación femenina interpretado por jody wittaker ya habíamos visto la capacidad de regeneración en cualquier sexo de los señores del tiempo cuando el maestro pasó a ser misi los acompañantes bien ha habido desde 1963 más de 35 actores y actrices que han figurado en ese papel generalmente humano una de las tareas de la figura del acompañante es la de recordar al doctor su deber moral los primeros fueron su nieta susan foreman y dos profesores de la escuela barbara wright y ian chesterton en algunos notables acompañantes pues se fueron con sarah jane smith joe gran y de las nuevos pues podrían ser rose tyler el capitán jack hafness además de marta jones don a nobel amy pon rory williams riverson la que se vería luego que fue su esposa clara usual y en el dúo décimo doctor bill potts bien entonces también les voy a dejar un enlace a todos los acompañantes del doctor bien el propósito del acompañante es el proporcionar un elemento con el que la audiencia se puede identificar descubrir información sobre el doctor que actúa como una misteriosa figura paterna y hacer avanzar en la historia realizando preguntas o metiéndolas en problemas bien algunos de los adversarios notables del autor del doctor perdón son los cyber me los son taran los demonios marinos los yetis luce lurian y una gran larga lista durante toda la serie evidentemente su archienemigos son los dálecs con los que tuvieron la guerra los señores del tiempo en gallifrey muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama after ventura todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursoriales además de la propia del canal de after ventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo